Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Carlos Borromeo Obispo. Carlos nació en Italia en 1538, en una época en que la Iglesia se dejaba llevar por las cosas de este mundo. Se preocupó especialmente por la formación de los sacerdotes y por llevar una vida de sencillez. Redactó el catecismo que surgió del Concilio de Trento. Iniciamos nuestra celebración cantando. ¡Gracias! 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 Dios nuestro conserva en tu pueblo el espíritu que infundiste en el obispo de San Carlos para que tu iglesia se renueve sin cesar e identificándose con Cristo pueda mostrar a los hombres el rostro de tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, yo me pregunto, ¿habrá Dios rechazado a su pueblo? Nada de eso. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, al que eligió de antemano. Yo me pregunto entonces, ¿el tropiezo de Israel significará su caída definitiva? De ninguna manera. Por el contrario, a raíz de su caída, la salvación llegó a los paganos a fin de provocar los celos de Israel. Ahora bien, si su caída enriqueció al mundo y su disminución a los paganos, ¿qué no conseguirá su conversión total? Hermanos, no quiero que ignoren este misterio, a fin de que no presuman de ustedes mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la totalidad de los paganos. Y entonces, todo Israel será salvado, según lo que dice la Escritura. De Sion vendrá el Libertador. Él apartará la impiedad de Jacob. Y esta será mi alianza con ellos cuando los purifique de sus pecados. Ahora bien, en lo que se refiere a la buena noticia, ellos son enemigos de Dios a causa de ustedes. Pero desde el punto de vista de la elección divina, son amados en atención a sus padres. Porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor no abandona a su pueblo. El Señor no abandona a su pueblo. Feliz el que es educado por ti, Señor, aquel a quien instruyes con tu ley, para darle un descanso después de la adversidad. El Señor no abandona a su pueblo. Porque el Señor no abandona a su pueblo, ni deja desamparada a su herencia. La justicia volverá a los tribunales, y los rectos de corazón la seguirán. El Señor no abandona a su pueblo. Si el Señor no me hubiera ayudado, ya estaría habitando en la región del silencio. Cuando pienso que voy a resbalar, tu misericordia, Señor, me sostiene. El Señor no abandona a su pueblo. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. ¡Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya! Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar. Porque puede suceder que hayas sido invitada a otra persona más importante que tú. Y cuando llegue el que los invitó a los dos, tenga que decirte, déjale el sitio. Y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio. De manera que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, acércate más. Y así quedarás bien delante de todos los invitados. Porque todo el que se eleva será humillado y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este evangelio nos está hablando a nuestra sociedad hoy, a nuestra realidad. Porque ciertamente que en este tiempo nosotros vivimos y vemos por todos lados, ¿verdad? El afán del famoso figureti, ¿verdad? Queremos figurar, queremos ser los más importantes. Queremos estar al lado de fulano. Ya no se oye la foto. Campaña política, pea, amo, alleva. Pero sin embargo, queridos amigos, el Señor nos dice completamente otra cosa. Cuando hay demasiada vanidad o cuando hay justamente esto de querer figuretear posiblemente, ñandé, gran cosa andáyé yapuí, gran cosa andáyé yapuí. En el silencio, como Jesús justamente hoy nos está diciendo, en la humildad, cuando nos pone esta parábola es para que nosotros reflexionemos y nos demos cuenta, yepa, va, esa vañan de la yayapuí, gran cosa andáyé yapuí. El cristiano es aquel que antes que nada oye ántero de teandia, yepa. El que está presente en todas circunstancias, pero está presente con todos. No simplemente está con algunos, ¿verdad? ¿Y con quiénes estoy figureteando? Aquí la parábola es bastante fuerte, ¿verdad? Porque dice que se ubica en el primer lugar, y después entonces tenga que venir el que les ha invitado, y dice, por favor, amigo mío, te dejamos y te otro, porque hoy es importante. Vean, deje, uy, ñetino, entonces lo dijo, añander, deje, ¿verdad? Bueno, todas estas cosas, estas reflexiones, queridos amigos, nos está haciendo entender lo poco que somos nosotros ante Dios. Pero sobre todo lo poco que somos nosotros en cuanto a aquello que podemos ofrecer o dar. Todos somos iguales, todos tenemos pequeñas cualidades o pequeñas riquezas que hemos recibido, todo al final de cuentas también de Dios, pero eso poco ciertamente puede ser muy grande. Por eso termina el Evangelio diciendo, todo el que se eleva será humillado, todo el que se cree, porque al final de cuentas somos nadie, ¿verdad? Y el que se humilla será elevado. Es decir, eso poco que somos, eso poco que tenemos, que Dios nos ha donado, pero que justamente nos ha donado para los demás, nos ha donado para nuestra familia, para la relación en nuestra comunidad, la relación con los demás, tiene que estar en beneficio de nuestra comunidad. Toda la palabra de Dios siempre gira en torno de la comunidad. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, simplemente es para la comunidad. Y por eso el Señor utiliza esta frase, ¿verdad?, al final, donde nos vuelve a llamar la atención. Y nos está diciendo, sino que sean sencillos, sean verdaderamente personas, que están en relación, pero en una relación cálida, en una humanidad grande con todos. No hagan acepción de personas al final de cuentas. Vamos a pedir entonces esta gracia hoy al Señor, que nos ayude a nosotros a ser sencillos, a ser humildes y sobre todo también a dejarnos enaltecer por el Señor, pero justamente porque hacemos bien nuestro trabajo, porque estamos dando con humildad esa gracia y esa riqueza que Él mismo nos ha dado y que lo ponemos a disposición de los demás. En la medida en que nosotros ponemos todas estas cualidades a disposición de los demás, ciertamente, como dice el Evangelio, el que se humilla, lo poco que tenemos, entonces Dios lo eleva. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones y oraciones. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestra iglesia, para que revele las maravillas del Señor y testimonie la grandeza de su poder, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestras familias, para que siempre recen unidos y encuentren respuestas a sus necesidades, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que permanezcamos unidos en la oración y en la esperanza de alcanzar la vida eterna, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Mira, Señor, con bondad los dones que te presentamos en la conmemoración de San Carlos y así como lo hiciste admirable por tu servicio pastoral y sus virtudes, concédenos por este sacrificio abundar en buenas obras por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de tus santos pastores, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. ¡Suscríbete! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo ¡Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo ¡Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre! ¡Sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados! ¡Hagan esto en conmemoración mía! Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concederé la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, un pañan de llara o de llara, y que al helps, y con tu espíritu. Jesucristo 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 Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Más allá de mi seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Oración final. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra madre, que es auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que el Señor les bendiga a todos. María Santísima elegida, Madre del Salvador, del Salvador, Reina del Cielo y de la Tierra, concebida sin pecado original. Oh María Santísima elegida, Madre del Salvador, Reina del Cielo y de la Tierra, concebida sin pecado original. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.